Apunta y desapunta, no dispares, apunta y desapunta Nia Rápido, rápido Y ahora si, ahora si Disparte Mira, acá en, o sea, este juego trata de que te vas en un avión Es todo el rollo, ¿ok? Tienes que suscribir al mapa, a 50 personas Mira, venme, por ejemplo Venme, ven Ven para acá Párate al lado de esa cosa roja, párate al lado de esa cosa roja ¿Por qué me matas, imbécil? No te he matado, mira, es un truco esto De con sangre Ahí te revivo, ahí te revivo Eso es lo que nunca tienes que hacer Paso número uno, fresita, acercarte a los barriles rojos, ¿ok? O sea, ¿quieres que me maten, imbécil? No, toma Ahí está, mira, te di una cura, curate Presión, a tu izquierda, te sale un botiquín, ¿cierto? Dale ahí para curarte ¿Dónde está el botiquín? Dale, ahí está, ahí está Ajá Ya, ya, ahora Ahora sí, ven, ven, sí, ven Ven para acá La concha, la llora, ¿dónde estoy? Acá, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Que tiene la V, de verificado Ven, ven Y ahora, mira, presiona con el que me diste puño cuando estábamos al comienzo Ajá, y ahora disparaste Mira, ve Tampoco eres tan mongolita Pensé que ibas a ser más mongolita ¿Qué mongolita ahora? Bueno, bueno A ver, ven por acá, ven por acá Tienes que ir así portadermapoluteando Hasta que tengas buen loot Un chaleco Arma y esas cosas ¿Entiendes? Ah, ok, así se corre ¿Y qué es eso que hay en el piso? Son balas Pero como no tienes esa arma No te deja agarrar Ven, ven Te voy a ver a que agarra esa arma Ven, sígueme, sígueme Espérate, loco, no te veo Mira, esto que tengo en la mano parece tu nariz Ven, ven, ven Ven para acá Ándate para allá, manicero Cállate ¿Qué pasa? Ven, ven, salte, salte Ya, ya Ven Ven para acá para tu Mira, acá es tu casa Zorritos, mira Acá vives tú Cuando me dices que vi de frente al mar Acá Es de zorritos, ¿cierto? Métete acá Acá metes a tu choza A tu choza, métete Agarra esa arma que está ahí De tal, de tal Ajá Agarra las balas también Todas, todas las balas, todas las balas Corre No te dejes agarrar, no tienes espacio Ya, ven Acá hay más Acá hay un arma de R, mira Toma Hay dos tipos de arma, mira Eh Fresa Corre, concho, tomarte Oh, ¿qué pasa? Te está curando, te está curando Esa es curativa Para que te sube la vida, mira Toma Agarra esa arma Ahora tienes dos Un arma de larga Y un arma de corta ¿Cuál es el de larga? A ver Si eres inteligente A ver, ¿cuál es el de larga? ¿Cuál sé que va a ser larga? No sé Ay, elige una ¿Cuál te parece que es un arma así de larga distancia? A ver Aunque se debe tener conocimiento de eso A ver, a ver, a ver Esa es la larga, esa Esa es la larga, esa es la larga Y esa, no Y esa, esa es la larga Y la otra es la chiquita La de corta Esa, ajá Esa es la chiquita Sí, esa es la de corta, ajá Esa es cuando te encuentras gente así pegada a ti Como este de acá Ponte, ¿no? Si es de posición enemigo Tienes que sacar esa tú Para matarlo No puedes sacar la otra Y si es larga Espérate, la larga es esta Y la corta Y esta Esa, esa es la corta, ajá Esa es la de tercera mano En caso de llegar a quedar sin balas Que suele pasar muy poco Espérate, loco Es que se parecen igual Esa es la larga Ajá, esa es la larga, sí Y esa es la tercera Ajá, y esa, no Esa es la segunda Y la tercera es esa La chiquitita Esa, ajá Esa es para hacer Para matar a personas cercanas No, eso no se saca Eso se saca De vez en cuando Nomás cuando no tiene balas Uy, yo cuente, yo cuente Sácala de larga Sácala de larga ¿Eso no es la larga? Sí, sácala de larga Ok, oj Gente, hace que hay niping Eso también en directo Aquí viene a rim, pues, gente Aquí viene a rim Cuando no tiene ni zona Ya, pe mano Ay, quiero saber Cómo se mueve esto Se está apuntando Deja de apuntar Deja de apuntar Este juego Este juego tiene efecto Mira, cuando ves a un enemigo Y lo apuntes De frente te va a marcar a él Solamente apuntas Y disparas A ver, practica Apunta y dispara A ver Está jugando preciso Y ahora dispara Ajá Ajá Así tienes que hacerlo rápido Apuntar y disparar Muérete, muérete No, pero a mí no me puedes matar ¿Qué pasa, frisita? Está apretando la barrila Ven, ven, ven Ven No es mi culpa Que esa banda corra despacio Es que estás que corres Con arma en mano Presiona el que parece Tu nariz El hacha Ajá Si entiendes Mira, ve No eres tan No eres tan mongolita Bueno, bueno Ven para acá ¿Dónde vas? Ingresó Ay, ay, ¿dónde? Ven para acá Te va a comer la zona Para acá, para acá Mira, viene siempre Que tus compañeras Ven para acá Muy imbécil Mi primer puesto A mi carrera Y he sido una nacional Ya, ¿qué te pasa? Hay gente Mi madre Tiene ese R7 De colchino Cuidado que no te vayas de cara No te vayas de cara No te vayas de cara Nunca te pueden matar ¿Ves? Ahí te pueden matar Te quedas parada No te puedes quedar Sacate tu arma de larga Sacate tu arma de larga Ay Tira, tira, tira A la izquierda Apunta y dispara Acuérdate Apunta y dispara Pero ven para acá Aquí le dispara Ven Ven que te come la zona Ven Corres acá Corres acá Ven Ay Estoy fuera del destino Ya, quédate acá Cuidado, cuidado Que hay que enemigo ya Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Quédate, quédate, quédate En la pared que te puse Esa pared te sirve para protegerte Quédate Te voy a matar No Uy, menos mal no puso ninguno En ese ratón Lo aburre ya Ven, ven Saca tu arma de corta Y corre, ven Corres conmigo No, la bateca Esa, esa Ven, corre conmigo Ven, ven, ven Ay, todo es que es esa arma Ven, corre conmigo La baje, la baje Ven, ven, ven Antes que lo rematen Ahí viene su compa Viene su compa Me confundí Revivelo, revivelo Mira, acércate a él Y a tu derecha Te va a salir un signo de resucitar Dale ahí Revivelo Acércate a él El que te ha tirado acá Resucitar no te sale ahí en la pantalla Ya Ya, cuídalo, cuídalo A ver Y ahora tú, ven Tienes que matar Fuef, que hiciste Si no, ¿cómo que vas a hacer en toda la partida? Estás corriendo nomás Cállate, loco, ya Yo voy a matar Ya, pero ven Tienes que correr Ven, sígueme Va a morirme de una vez Ven Yo no quiero estar en esto Ven Corre Ven, a ver que no Ven Por eso me hiciste Ponga el que parece tu nariz Acá, ven Me cae un casco Ya Siempre tienes que escuchar el eco Para que aguantes más Si no no aguantes Ven Ponte acá Y dale a usar Usar, dale Ya No le presiones soltarse Si no estás acá Te vas a soltar A mí, miren A mí hay gente en la garita A mí estos ratones Ya que lo matan a mí No por pago No, me matan a mí No, me matan por burlarme No, me jodas No me jodas No me jodas Me jodas Te voy a soltar Me jodas Te voy a soltar Oye Me pude parar Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Te curo Porque te tumbaron Te mare Salí, salí, salí Te vas a matar No, no me jodas No, no me jodas No lo logras Ok, me mató Tiraos, tiraos, ya te curo, 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 esperate, ay ya estoy muerta, no estoy ahí, ahorita te curo, ahorita te curo, esperate, 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 no, lo mató la zona Dino, no me jodas que me maté la zona, mira, viste esos rojos que están en el mapa, en la zona danger, como que bombas así, pero creo, y la mexicana, que a la huevas, A la mexicana, chucha, no, no, no tengo nadie, no me muero, no llego gente, me muero, me muero, no, ¿pa' dónde estás cayendo? Te estás yendo fuera de zona, pero yo cómo sé que estás cayendo, te curo, no, cómo sé, encima me muero, encima me muero, 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 me morí por curar, te voy fuera de zona, pero cómo estás y fuera de zona, te expresa, Pero yo no he apretado nada, no he hecho nada Y ven, 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 corre, 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 sal de ahí, sal de ahí, corre Hacia acá, no te vayas de la zona, recuerda que te dije que la zona te ha matado Acá, hacia acá, ven Mira, ahí no la tienes en la mano ¿Cómo que no tiene? Ya pues, ¿y cómo que no tiene? Ya, mira, quédate quieta Quédate quieta, mira El grupo que haces es hacer la mira para poder dar cabecero, así matas más fácil En vez de disparar así, el botón presionó la suavecito y hacia arriba A ver Ajá, sí, ¿viste? ¿Me sacaste un rojo o puro amarillo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que arraste amarillo? Cuando disparas te sale color, ¿cierto? Amarillo, rojo Avísame si te salen rojos o puro amarillo nomás Me salen amarillos, rojos Ahí me dice rojo, ahí me dice rojo, ¿cierto? Sí Ya, eso es cabecero Ya, eso tienes que hacer si me lo ves a alguien ¿Por qué no te puedo matar? Ay, no te he matado, no te he matado, estás matado sola, estás matado sola Ratona Ok, me emociono, ¿ya qué? Ya, mira, vas a criticar esto Me vas a disparar y si no me logra dar vas a correr, ¿ok? Y vas a dispararme y si no me das vas a correr A ver Oye, 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 me está dando cabeza Muy rápido, señorita Oye, espérate que no veo, ¿dónde estoy? ¿Por qué no puedo seguir? Pero deja de... ¿qué te llenó las presiones? Si no me puedes dar, corre Si no me puedes dar, corre Ven para acá, ven para acá, te come la zona, ven para acá Corre, corre, corre ¿Por qué te burlas de mí? No me estoy burlando Y mi ex se burló tan feo, desgraciado, en serio No me estoy burlando No me estoy burlando No te vayas para allá, te voy a comer la zona No te vayas para allá, te voy a comer la zona, te voy a comer la zona Métete, métete, métete Por ahí, por ahí, por ahí, ajá, sí, por ahí, por ahí, métete Ajá, ahí, 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 ¿me viste? ¿Qué juegues? ¡Me desesperas! ¡Ah, la vera! ¿Qué pasa? ¡Qué mierda de mí! En verdad me estoy riendo, pero estás practicando No soy tu burla, no soy tu burla, soy tu juguete No, estás practicando, estás aprendiendo ¿Qué pasa? Estás aprendiendo, pero ya te dije lo que tienes que hacer Y si no me puedes dar, corre ¿Entiendes? No tengo paciencia, gente, pero me da risa Nada, tú eres una persona muy cruel Yo? ¿Por qué? ¿Yo? Porque no sabes enseñar ¿Cómo que no? Si te estoy enseñando, mira Estás levantando, mira Para empezar ¿Cómo se salta? A tu derecha sale un botón de saltar Abajito, mira, hay un Te indica, ¿cierto? ahora uno va a agacharte, hay uno va a agacharte, uno si de ponerte así, ranita, presionalo a ver no dispares, no dispares, no dispares, te voy a enseñar, no dispares, mira, presionalo no dispares, presionalo, no dispares, presionalo, a ver, no sea ratona, presionalo, agáchate ya, ahora apunte y desapunte, quédate agachada, quédate agachada, así, quédate así No mate, no mate ya, pero agachada, agachada, agachada ya, agachada, agachate, así, porque si no es agachar, no, ahí ya, ahora apunta y desapunta rápido, 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 no, pero sin matar, sin matar, sin matar, solamente apunta y desapunta, no dispares, apunta y desapunta Ni A Pero rápido, rápido Y ahora si, ahora si ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡No, tenés a morir de ti! ¡No, cómo me voy a borrar de ti! ¿Qué tienes? Aunque me voy a borrar de ti, si lo apunto y desapunta y se puede hacer el depo, viejo Pajero, no ha pasado nada, es la única que te queda en esa puerta ¿Qué pasa? Ven para acá Y ahora si Párate, párate ¡Párate! 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 Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, dispara, dispara. Y todavía estás en el inocente, ya sabes que ya me voy, ya me voy. ¡No, no! ¡Dispara! ¡Pé, no te mate! ¡No, no, no, no! ¡Dispara! ¡Ya no voy a jugar! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Sí, ya está! ¡Ya no voy a jugar contigo! ¡Dispara! ¡Es la última vez! ¡El último juego! ¡No lo quiero matar! ¿Segura? ¡Ay! ¡Muy bien, pues! ¡Pero dispara, pe! ¡Joder! ¡Ah!